El intendente de Morón, Lucas Gui, junto al presidente del Club Deportivo Morón, Diego Espina, promovieron una campaña por un fútbol sin violencia en respuesta a los incidentes que se registraron en el último partido. Hemos visto nosotros con muchísimo agrado la decisión del intendente Lucas Gui, Martín Sabatera, todo el equipo de gobierno de la ciudad, por dar muestras muy claras de que el poder político local tiene la absoluta decisión de enfrentar a los violentos, de enfrentar a los barras, de romper cualquier tipo de connivencia que pueda existir entre estos sectores violentos y quienes deben garantizar la seguridad. Nosotros como club no tenemos más que palabras de agradecimiento para con Lucas, para con todo el equipo de trabajo del municipio de Morón. Uno se siente que no está solo y que tiene el apoyo de quien debe tenerlo, que es la autoridad política local. Lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo para que nadie se atreva siquiera a robarnos la alegría del fútbol, a robarnos la alegría de este folclore maravilloso, de ver la tribuna cantando, la familia gozando, el barrio encontrándose alrededor de esto que es tan maravilloso como es el deporte y el fútbol en particular.